Vale, añadí una migración también del examen del segundo trimestre de los profesores módulos a Postgres, hice y a ver, ¿qué tengo aquí? que ya no sé cómo lo dejé Creación, profesores módulos, Rob, y aquí hice... Sí, efectivamente, hice una pedazo de función del copón, que aquí la verdad es que me entretuve y me metí en vereda y ya la hice, que puede ser interesante vamos a comentarla un poco por encima Básicamente, la consulta 10 esa, pues hice una función para que le puedas pasar la especialidad que quieres y de qué regímenes, que yo los estipulaba, decía, calcular los bloques posibles para la especialidad informática y para tal, pues, por ejemplo, si quisieras poder calcularlo unas veces para una especialidad, otras para otra y unas veces contemplando unos regímenes y otras veces otros, pues podría ser así Aquí también introduzco a Rise, no os lo voy a pedir, ¿vale? Pero es interesante también saber que es otra cosa que podría entrar Dentro del tercer trimestre hay bastante juego de cosas que se podrían ampliar Pero lo que os decía, el nivel realmente de... Es algo que el día que os pongáis y os haga falta ya probéis profundizar en ello Las nociones las tenéis Entonces, hago... Devolvemos una tabla, ¿vale? Esto ya está explicado por ahí en algunos de los vídeos Hay algún ejemplo por ahí Cuando esto es básicamente cuando realmente quieres devolver una consulta ¿No? Que al final lo que tengo aquí es la consulta y punto Declaro como constantes el mínimo de horas y el máximo Esto no lo considero parámetros Lo considero constantes porque van a variar, digamos, con menos habitualmente Podemos entender que el horario, el número de horas lectivas mínimo Y el número de horas lectivas máximo de un bloque de un profesor Pues es algo que normalmente va a seguir continuo hasta que cambie la ley Y entonces eso son constantes Otra cosa es que tú estés en el proceso de creación de bloques Y quieras hacer una consulta para los de informática Y a los cinco minutos una para los de sistemas Entonces, para eso sí tienen sentido los parámetros Esto ya es, vamos, diseñar software en general, nada especial Bien, el tema de los arrays Bueno, esto, la definición, se entiende Es como Java, no tiene mucho los corchetes para definir que va a ser de tipo array El as, como siempre, en la declaración solo tengo las constantes Hago un begin y un return query Porque esto va asociado siempre a return table Esto lo tenéis Voy a ir abriendo también los otros ejemplos otra vez Funciones, control, excepciones, sensaciones, ya lo veremos Y triggers y ejercicios Bueno, no sé por dónde, vamos a ver varias cosas A ver De hecho, luego me paso a triggers Vale Decía, creo que es aquí, ¿no? En funciones que tengo parámetros Me parece que era donde estaba, devolver una tabla, ¿no? Sobrecarga funciones, parámetros, devolver una tabla, result set Bueno, lo llamo result set, el concepto de result set Simplemente lo veréis mucho en acceso a datos el año que viene Cuando normalmente es una clase de Java Result set es la clase de Java donde metes el resultado de una consulta Para procesarla después ya en bucle Porque en Java sí que será en bucle, claro Entonces es el set de resultados que luego recorres fila a fila para procesarlos Cuando conectas con una base de datos y haces una consulta Entonces siempre que devolvemos una tabla vamos a hacer un return de una query Bueno, de hecho cuando decimos return table es la forma de decir que vas a devolver una query Haces un return query y pones la consulta detrás Se entiende, ¿no? Este ejemplo Vale, con lo cual básicamente aquí hice lo mismo Profesores, ¿dónde estoy? Ya no sé, esto Vale, entonces hago return query Vale, esto es por explicarlo por partes Por aquí tenemos, digamos, la cabecera de lo que es convertirlo a función e introducir variables El final, ¿no? Y realmente aquí lo que tenemos es la consulta en sí Que esto ya, esto se podría extraer de aquí Cambiar las variables y nos meteríamos en lo que venía siendo la propia consulta Como la pedí en la 10 Pero ampliada porque ahora hago por un lado bloques de dos módulos Bloques de tres y bloques de cuatro ¿Vale? Porque puede haber horarios dos módulos de nueve horas Como puede haberlo de cuatro con de muchas horas, ¿no? Bien Utilizo un width para el punto de partida Como hice en la solución del examen Que esto podría ser una vista también Entonces en el primer width, que es sencillo Saco código, ciclo, régimen, siglas Y luego concateno todo Que va a ser el resultado final Y digamos, lo que va a caracterizar la Bueno, lo que va a ser individual De cada módulo ¿Cómo llamarlo? Módulo Voy a utilizar el término módulo elegible Para cada módulo dentro de distintos ciclos O distintos regímenes Para no confundirnos, ¿no? Aunque tenga las mismas siglas Entonces aquí Y aquí ya cambia el concepto Y a esto ya le llamo módulo, ¿vale? Ahora cuando hable de módulo Ya no voy a hablar de las mismas siglas Voy a hablar de módulos Que aunque sean el mismo Lo voy a tener que explicar varias veces Sobre la marcha Pero bueno Me entendéis en conflicto Y el número de sesiones Para tener todo Lo saco por individual Y también concateno Ah, importante Le añadí un código Vale, un matiz sobre el código No vamos a profundizar Y hacer muchas pruebas sobre esto Pero recordáis que vimos Hablé un poco por encima De las secuencias en Postgres De cómo crear una secuencia Que cuando hice el insert El insert masivo de empleados Creaba una secuencia en el front Y luego creaba todas las filas A partir de esa secuencia Una secuencia son números consecutivos Es como hacer un autoincrement A la vieja usanza en Postgres Intente Voy a utilizar Básicamente le he metido Una clave primaria típica Un ID A la tabla ternaria A la de módulos Por ciclo Y por régimen Y tal O sea A cada módulo individual Elegible Le he puesto una clave Para evitar problemas No me haría falta Podría hacerlo ya Con este string Que es la solución Que es la solución A la que llego armando Pero tiene más sentido Hacerlo con un código Y tampoco tendría Por qué modificarlo En el diseño Lo hice así Por simplicidad Entonces me vine aquí Y una vez Como ya hacía la migración Le añadía Aquí una clave No, profesores no Aquí, perdón Le añadí un código aquí ¿Vale? Lo dejé aquí con los Y entonces cambié Lo que antes era la clave primaria Solo por unique Y consideré que esto Era la clave primaria ¿Vale? Que en la práctica Menudo es así Y no se usan tanto Las compuestas Pero bueno Vendría siendo lo mismo En este caso Tendría sentido Mantener la clave primaria Como la de 3 Quiero decir Que se podría No haber modificado esto Y Postgres Si permite crear aquí Un El código Con una secuencia En el momento En el que hago la consulta No tenerla de antes Por comodidad lo hice así Pero bueno Que sepáis que hay las dos opciones Que se podría hacer En MySQL Es más complicado Estoy buscando Cómo crear una secuencia En el momento Hacer un width En MySQL Y más que nada Salían hacks Y parches Raros No era muy práctico En ese aspecto Pero bueno Con que se pille la idea Llega El caso Que me va a interesar Tener digamos Un número de serie Que identifique Cada uno de los módulos Con los que puedo jugar Vale Nada De eso los traigo De módulos en Join Con módulos ciclo Y con especialidades Pues hago un Join De las tres cosas Para tener claro Pues módulos ciclo Es la parte central Junto con De hecho No, perdón Si, módulos ciclo Extraigo de módulos Las siglas O sea Yo parto de módulos ciclo Realmente Le añado las siglas De cada módulo Que me hacen falta Y la especialidad Que necesito La necesito para filtrar Porque de hecho Voy a filtrar Por régimen Que sea Uso el Eni Para cualquiera de Y aquí le paso un Array El Eni puede funcionar Con un Array Entonces Utilizo un Array Para que esto sea Un número variable De parámetros En vez de usar Un número variable De parámetros Que creo que se puede Lo que hago Es un único parámetro Pero que sea un Array Con lo cual Ya puede tener Un número variable De regímenes ¿Vale? De regímenes Y dejé aquí comentado Un link a la documentación De las funciones de Arrays Por si alguien quiere Cotillar Y la especialidad ¿Vale? Nada Esto ya estaba visto Una consulta simple De base Con esto Básicamente saco Una fila Por cada módulo elegible Cada módulo real Con el que quiero Hacer las combinaciones Y ahora quiero hacer Las combinaciones De 3 a 3 De esos módulos ¿Vale? Que de hecho Para probar Lo tengo por ahí Pero bueno No me voy a parar con eso Para comprobar Que está bien Hice el cálculo De combinatoria Cuáles son las combinaciones De elementos Tomados 3 a 3 Para los elementos Que había ahí Bien Entonces ¿Qué hago? Y aquí es donde está la gracia Vamos a verlo Para los de BOT2 Y el resto es análogo Para sacar Las combinaciones De dos módulos Saco Hago el producto cartesiano De M1 y M2 De la fila Dos veces Entonces Combino todos con todos Y aquí La parte que hay que entender Que puede tener un poco de lío Fue este web Este web Fue el descubrimiento maravilloso Antes teníamos Para evitar Que un mismo Que el mismo módulo Estuviese Dos veces En el mismo bloque Hacíamos Tendríamos que hacer M1 Punto código Bueno Lo hacía Antes lo hacía con módulo Que es la concatenación Pero es lo mismo Tanto la concatenación Como el ID Vienen siendo Identificadores Unitarios De cada módulo real ¿No? Entonces yo podría hacer M1 código Que sea distinto De M2 Punto código Y con esto Elimino Módulos duplicados Dentro de un bloque ¿Se entiende hasta aquí? Pero si no También O si antes hubo dudas Podría pararme Vale Pero que problema Sigo teniendo Que puedo Que básicamente Voy a tener Suponiendo que tengo Como M1 Y M2 Como M1 Y M2 Son la misma tabla Yo voy a tener En algunos casos El módulo 1 O sea Voy a tener Programación De DAM De DAM Adultos Y programación De DAM Adultos Y eso No es una combinación Válida Porque es el mismo Módulo Eso Lo elim Perdón Me estoy explicando Mal No Ese si que lo elimino Aquí Más bien Programación Y bases de datos Y bases de datos Y programación Intercambiados Ese era el problema Vale Realmente Hay formas De plantearlo Distintas ¿No? Pero La solución Es muy sencilla Si yo cojo El código Lo voy a explicar Mejor con 3 Que se va a entender Mejor que con 2 Lo estoy pensando A ver Para 3 lo mismo Aquí tengo estas dos Comprobaciones Era más fácil Con la pizarra Esto Pero bueno A ver Básicamente Supongamos Que yo tengo El módulo Lo voy a llamar De nuevo M1 ¿No? Pero esto es Esto es digamos Un diseño De un posible horario El módulo 1 El módulo 2 Y el módulo 3 ¿No? Son 3 módulos 3 módulos distintos El problema que tengo Es que esta consulta Por si sola Hasta aquí Y aunque le añada La condición esta ¿No? Con esta condición Yo Y la análoga Que sería M1 distinto de M2 Y M1 distinto de M3 Y M2 distinto de M3 Esa ya está explicada Esa es la que di En la solución al examen Con esa Yo no tengo módulos Que sean M1 M1 M2 M2 Pero si tengo Este junto con M1 M3 M2 Junto con M2 M1 M3 Junto con M2 M3 M1 M1 M3 M1 M2 M3 M2 M1 M1 ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Las combinaciones de los tres elementos Básicamente tengo cada bloque duplicado Suplicado No sé cómo se dice Tengo cada bloque seis veces Por el orden ¿Cómo elimino esto? Lo podéis pensar Ya que he utilizado lo de los números Realmente es muy sencillo Si yo le digo que El código de M1 Sea siempre Mayor que el de M2 Me cargo esta Me cargo esta M1 dije mayor Que Bueno Da igual Cómo lo explico Básicamente Si este mismo número Es que Si no se entiende Me lo decís Y a ver si lo doy explicado Si tú le dices Esto El código de M1 Mayor que el de M2 Y M2 Mayor que M3 Solo te queda un caso Solo te queda este M1 Mayor que M2 Mayor que M3 Porque todos los demás Incumplen alguna de esas condiciones Que realmente Ese mayor que No tiene ningún sentido Semántico No es que esta sea la buena Daría lo mismo hacer esto Que hacer esto Yo creo que de hecho Cualquiera de los casos No sé Hay seis combinaciones ¿No? Sí Cualquiera de las seis combinaciones Sería válida El caso es quedarme con una Yo le pongo el Word Alguna Y realmente Tan sencillo como esto Igual no puede ser Solo puede ser mayor o menor Porque ya Perdón Los iguales Ya van incluidos En esta condición Ya elimino estos Con lo cual El Word que ya tenía Lo elimino Me queda incluso más sencillo O sea Es más eficiente Que lo que ya tenía En vez de añadir Una comprobación a mayores Esto es más eficiente Que lo que ya tenía Y hace más cosas Y soluciona el problema No sé si se pilla Hay otras soluciones Parciales La idea va toda por ahí Por tener un identificador Digamos De De cada módulo De manera que Digamos Puedas comparar El conjunto De los identificadores Esto A ver Esto se puede hacer También Lo podría haber dejado ahí De hecho Como alternativa Esto estaba así Esto se puede hacer Con módulo Con el Lo que pasa es que Es más difícil Darse cuenta Esto ya es Simplificado yo Realmente Tú puedes hacer Módulo M1 Módulo Como era esto A ver si me acuerdo Creo que es Creo que es así Que es como Java Visteis el string La comparación de strings En Java Vale Hay una función Que es string Creo que es así String comp Me parece ¿Eh? Con equals ¿Cuál es el problema? No Espera Pero es un peligro Un string Si lo comparas Con otro string No te da False Aunque sean El mismo string Pero son distintos objetos No 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 O sea Pero En este Pero Siempre No 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 Ah Eso Perdón Eso es lo que quería decir Vale 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 Sí 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 Correcto Sí Y va Bien No Cuando decíais igual Pensé que hablabais de igual No equals La función Me lié yo Efectivamente Eso iba Vale Además de equals Equals Creo que devuelve un booleano ¿No? True o false Vale Hay otra que es String comp O algo así Que viene siendo esta Que te devuelve Menos uno Cero O más uno Me parece O si no Número negativo o positivo En función de En el orden de ASCII Como de diferentes son Te permite Permite ordenar Alfabéticamente Por ejemplo Es lo que va por debajo Para ordenar Por así O así Bueno Tiene funcionalidades El caso viene siendo Como esta No me acuerdo si era exactamente así Vale Pero Para que nos hagamos a la idea Vendría siendo Comparo las dos Y le obligo a que sea Igual a menos uno Entonces es lo mismo O que sea igual a uno El caso es que no sean No pueden ser iguales Necesito que sea Menor siempre o mayor Entonces al final Ese string No deja de ser Un identificador unitario Es una clave primaria Solo que una clave primaria Alfanumérica Muy larga Que no tiene mucho sentido Entonces para ser más elegante Le metí un código Pero Así se podría comparar directamente Y es lo mismo Con dos condiciones Lo tienes solucionado Bueno Como me pareció Chulo y creativo Lo quise comentar Y de hecho Ya estaba un poco Ocecado Y me puse a hacer La función entera Con todas estas historias Que me pareció Bonita Y quedó ahí hecha Entonces Bueno De hecho igual Modifico después eso Para dejarlo Pero bueno Da igual Lo voy a dejar como la tenía Por ahora Porque sin probarlo ahora Entonces quedaría así Bueno y luego nada El union ya no lo explico ¿No? Esto ya aquí Relleno con nules Para que todo me quede Bloques de cuatro módulos Y de hecho Creo esta Puedo crear esta función Vamos a hacerlo en Postgres No Aquí no debí crear Claro Voy a crear esto Postgres Google Ah Tengo que crear La base de datos Vale Vamos a ello Entonces Voy a crear una base nueva Aquí Base de datos Yo que sé Prof Módul Ok Y ¿Qué ha pasado? La conexión se cerró Ah bueno Esto Vale Ahí está Y ahora la selecciono Profesores Public Ejecutamos todo Para crearla Vale Ahí la tenemos Me vengo aquí Creamos la función Type Regimen Does not exist ¿Por qué? ¿Qué he hecho? El tipo Regimen Esto es porque no se ha actualizado bien Porque sí que lo creo Me parece A ver No Yo creé Aquí Creé aquí Un tipo Regimen Que debería estar Eh Un Enum Si me vengo aquí Esquema Público Eh Secuencia ¿Dónde está esto? Data types Regimen Está aquí Entonces ¿Por qué no me va ahora? Ah Porque no debo estar en la base Que eso Sí Otra vez Profesores Público Vale Creo la función Ahí está creada Con lo cual debería ahora estar aquí Bloques módulos Vale Y nada Para probarla También el tema de Arrays Esto es un poco lío Eh Por si queréis Echarle un ojo ¿No? Esto es como Es una manera No sé si hay una mejor ¿Eh? Como definí un Array Y lo casteo a Array de Regimenes Tengo que especificarle Que es un Array De este tipo Porque este tipo es un enum Y si no No sabe de qué tipo es Seguramente hay una manera más sencilla ¿Vale? Fue la que encontré Me tiró millas Y no me paré mucho más No tengo tampoco mucho bagaje En trabajar con Arrays aquí Pero bueno Entonces Defino un Array En este caso Y aquí saco informática Pues para todos estos ¿No? Ejecuto Y pues nada Ahí lo tendríamos Y ya digo Las comprobaciones De que está bien Simplemente lo hice Por Haciéndole el cálculo de combinatoria Viendo que salió O sea Haciendo el cambio El cálculo de combinatoria No solo Porque todo no se puede calcular Eliminando Esta condición Que la deja al final La del número de sesiones Claro Si quitas el número de sesiones Si que es un problema de combinatoria Directamente El número de partida Pero al añadir eso Asumo que está bien Y nada Y entonces pues tengo muchos casos ¿No? Con nules En el último módulo Porque son todos los del primer union Con nules en el segundo También habrá ¿Qué estoy haciendo mal? Módulo No No, está bien Claro La única combinación De solo dos Son dos programaciones Que son los módulos más grandes De nueve sesiones Entonces es la única combinación Que llega a 18 Con solo dos módulos Vale Que es otra comprobación De que está bien Vale Pues nada Ahí tenéis un ejemplo Una función Que también pues Es interesante Ya una función tocha ¿Alguna duda de esto? Y aquí que dejé yo Ah bueno Dejé aquí el comentario De lo que expliqué De eso Y aquí Porque tengo otra versión Ya no me acuerdo Vale Esto me debió quedar aquí De la primera versión Una versión anterior Que debí hacer Ah y aquí tenía Una propuesta de ejercicio De crear un procedimiento Que inserte profesores Bueno Nada Dejamos esto por un lado Que ya que la migré Podría ser susceptible De que la usase para el examen No lo he pensado todavía Pero a lo mejor Hay lugar a triggers Por ahí Bien Vamos a ver Vale Pues vamos a volver Que cosas quedaron por ahí Sueltas Creo que Me había quedado algo pendiente Que quería explicar Y lo dejé comentado No sé si eran excepciones Había que darle otra vueltita Pero bueno Podemos empezar a hacer cosas Para no Para hacer algo práctico Ya Algo Que era lo que Donde lo dejé comentado Que quería llegar Igual no es aquí Control Bucles A ver Cositas que quedaron por ahí Está este ejemplo Vale Que en vez de Declarar una tabla Nueva Para que devuelva una consulta Estás indicando Que es un Set of Sedes En cuanto a que Cuando lo declaras así Es que En vez de Definir Tu la tabla Aquí Le dices Que el formato Ya va a ser De una tabla Ya existente Es lo mismo Pero una tabla Existente Nada más No vimos Tampoco mucho El tema De Estoy pensando De Records Que no sé Donde ¿Por qué No lo tengo Aquí? ¿Aquí? Sí Ahí estamos Bueno Es que aquí El tema De In Sound Random Between Que ya estaba Explicado Número Aleatorio Es que creo Que debe estar Antes Entonces Para Sí Aquí lo tengo Como una parte Vale Como el ejemplo Trivial Entonces Simplemente Porque no sé Si con esto Me había parado Creo que no Este me lo debí saltar Pero bueno Se entiende Nada Hay un tipo Que es Record Que como indico aquí Permite declarar una fila Sin especificar tipos Vale Pues misma historia Para recorrer filas En general Entonces tú puedes hacer Nada Select De lo que te dé la gana Y meterlo en Rec Ojo Tiene que ser para una única fila Esa es la única condición Si no Sí que puedes utilizar un record Para recorrer Una serie de resultados En bucle Declaras el record Y vas recorriendo en bucle Tenéis este ejemplo aquí Sencillo de base Vale Hacemos un Into Record Lo de tipo ya está Constante se estaba El uso de perform Pero no tiene importancia Lo vemos cuando me haga falta Un caso práctico Que aparte de eso Lo tengo bien explicado Los triggers Certistic Nada Eso no es muy necesario Pararse Vale Aquí sería un ejemplo De una función Que devuelve Mínimo salario Máximo salario Y la media de salario Para empleados Vale De empleados Y lo introduzco En un record De nuevo Entonces como Es el mínimo Máximo y media Total Sin agrupar Ni nada Pues es un único Sería en un único record No tiene mucho problema Vale Si probamos esto La puedo ejecutar así Lo de siempre también Si la llamo así Como devuelve tres filas Me lo devuelve Creando La verdad es que esto No se hizo un array Pero bueno Normalmente la usaríamos así ¿Qué ha pasado? Column definition list Porque esto lo tengo aquí Como que funcionaba Y para el record no va Vale No Pues aquí tenemos el problema De por qué sería interesante Declarar la tabla Porque este select asterisco Veo por ahí Que hay que especificarle Se puede hacer así Como Los tipos De cómo se devolvería Vamos a ver Como lo acabo de ver More info Aquí está en la documentación Result set Virtual table Sería As Aquí pone F Paréntesis Vamos a llamarle Mínimo A ver Mínimo Que serán todos Numeric 7 7 2 A ver Si lo consigo arreglar Bueno Porque no me deja seleccionar Aquí Coma Coma Creo que viene siendo así Por lo que estoy leyendo No No cuadra Dice 7 2 Porque el mínimo Y el máximo Lo voy a tener que castear O algo T T T T O el casting Return Value to function Entiendo que me va a obligar En este caso A castearlo entero A ver Pues no sé por qué Lo tenía ahí Como si funcionase Ahora me quedo intrigado Con eso A ver Ahí está Bueno Se podría solucionar así También se podría declarar eso La tabla Que raro Bueno Sin más Se entiende No sé si te estoy entendiendo A ver Esto fue Eso La solución que encontré ahora Para arreglar esto Pero que no sé por qué Quedó así Decía Además de devolver una tabla Que estaba pensando yo Ah Se podrían declarar Como parámetros de salida Podríamos tener Tres parámetros de salida Out Y ya saldría Como Igualmente Como una fila Como los tres parámetros No lo expliqué eso No me pare Es verdad que en la práctica Vamos a usar funciones Sobre todo Casi siempre vamos a atender A lo tradicional No parámetros Por defecto de entrada Pero el ejemplo Típico Similar sería Yo creo que hay por aquí En algún lado No es aquí Vale Pero la tenía por algún lado A ver si va a ser eso Buena apreciación esa Estaba aquí ¿no? Porque aquí no me suena Que haya Aquí eran más sencillos Uy Sí Yo creo que era ese Y se cambió Ese fue el problema Vale Sí, correcto Eh Voy a dejar esto aquí comentado Voy a dejarlo Ya que estamos Y el anterior Voy a devolverlo A su sitio Que me parece Que esto era Entonces Era así Bueno La prueba Me sigue haciendo falta Vale Entonces Eso está visto Que al final Estoy de repaso Pero A ver si llegamos A hacer algún trigger Más hoy Vamos a ver Esto Yo tendría aquí Declarado Single return O return void Supongo Y parámetros Out Numeric Todo esto Sería ¿Cómo es la? Que ya no me acuerdo Int No Sí Low int Vale Min Out O No El tipo va primero Numeric Tal Out Max Mejor Vale Fuera Máximo Y Media Y así Sería Me parece A ver Si me la cargo La creo Error Cerca de out En algún lado Algo tengo mal Que ahora Vale El out Va antes Esto Aquí Aquí Y bueno Bueno La función debe El resultado debe ser un record Vale Ya me voy acordando Claro Tiene que ser Es coherente Los out Se declaran con esto No 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 se No se No se Claro No se indica return Que viene siendo lo mismo Tampoco No puedo El parámetro La función On out No puedes A ver Ahora ya Es alguna Pijada Claro Del mismo modo No tengo que hacer un return Aquí Porque ya son parámetros De salida De hecho Probablemente Es que no necesite Tampoco el intu Claro No Hago el intu Haría el intu Directamente En las tres variables Sería Aquí Máximo Y Media Y ahora Vale Ahí estamos Ahí lo tenemos Y ahora Si que funciona Vale Era eso Este castillo Si que hace falta Entendemos por qué Porque en los otros No hace falta Y en la media Si ¿Cómo? ¿Y eso qué significa? ¿Qué? Claro Al hacer operaciones Bueno De hecho No Mira Funcionar Funciona igual Lo que pasa es que lo muestra Con los decimales Pensé que lo había hecho Porque era necesario Lo hice Para Simplemente Para que quedase Razonable Y redondease Puedes castear O podríamos Propiamente Aplicar una función Round O format Vale Pero Con castear Pues ya Lo adaptas A ese espacio Vale Pues si Mira Ese se ve que lo modifique Y lo dejé sin Y era más interesante Este que como quedó Pero bueno Claro Vale Esto está visto De aquí está todo visto No 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 Ese era el problema Claro Se ve que No me acuerdo La verdad Porque Porque me Lí a hacer lo otro Supongo que lo habré dejado grabado Si lo declaras Como out Ya no No pones Un return Si por tanto No usas un return Haces directamente El into En los parámetros De salida Vale Ojo a esto Que es interesante Voy a dejar aquí También comentado Así Destacado Por si Hiciese falta Vale Pero bueno Vamos Vamos a ir un poquito A cosillas más prácticas Venga Si Por aquí estaba El otro uso del record Que si que era interesante Ah vale Si que me quedé por aquí Con el tema de las variables No El caso del outer loop De cuando podría tener sentido Dos bucles anidados No Y se puede usar una etiqueta Para salir desde el de dentro Salir al de fuera Vale Esto a menudo se considera Una buena práctica Por eso en programación No os lo explicaron Aunque también se puede hacer en Java Aquí comento Dos maneras de hacerlo No Con el uso del continue Que también existe Igualmente en Java Y el uso de Bueno si En ambos casos con continue Por ejemplo Este ejemplo es interesante Para entender estructurada Bueno El que se quiera parar No es nada raros El interés realmente es algorítmico Que lo podríais ver en Java Pero si Continue ¿Cómo? Continue Para la ejecución Igual que break Si tú metes No Igual no Lo contrario Break Salta y acaba El bloque en el que estás El scope En el ámbito en el que estás Tú puedes meter un break Dentro de un Vosotros lo habéis visto En los switch Pero El break Lo puedes meter dentro De un bucle Para hacer un salto Incondicionado No sé como se llama Ahora teóricamente Es básicamente Metes una condición ¿No? Que dice Metes un if Si pasa tal cosa Break Y sales del bucle Sin esperar a que vuelva A la condición del while O a la condición que sea Entonces así puedes tener Varias condiciones Continue Lo que hace es Para la ejecución Y salta al siguiente ciclo Del bucle De manera que las líneas Que están debajo Pero que siguen estando Dentro del bucle No se ejecutan ¿Se entiende? Entonces aquí Básica Bueno, de hecho Podemos probarlo A ver, no deja de ser interesante Esto Lo que hago es Continue when A ver, para que lo veáis En un formato más típico Que es en el que se podría Como sería en Java Tú puedes hacer esto La versión esta Si I es igual a Aquí le quedan unas constantes No mostrar I No mostrar J Sí Es que el ejemplo es interesante Imagínate que yo quiero Aquí lo que estoy haciendo es Para que se vea más claro Voy a subir esto a 4 Por ejemplo Estos son dos bucles anidados ¿No? Que van haciendo 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 Y después pasan a 2, 1 2, 2 Se entiende ¿No? Entonces yo le quiero indicar Algunos que no mostrar Quiero que se salte el 2, 2 Entonces ¿Qué hago? Lo único que le digo es Yo hago mis dos bucles normales Y dentro le digo Cuando se cumple la condición De que la I sea 2 Y la J sea 2 Continue De manera que El Raise Notice no se ejecuta El Continue salta A la siguiente ejecución De este form Y sigue adelante Simplemente me salto una Sí De hecho Lo ejecuté Lo tengo aquí Bueno Lo voy a ejecutar ahora Con el 4 Como lo tengo Tengo aquí 1, 1 1, 2 1, 3 ¿Por qué sigue con el 3? Ah Porque son los de antes Espera Ejecuto 1, 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 2, 1 2, 3 Se ha saltado el 2 Vale A modo de ejemplo Para que valdría esto Con bucles anidados Del mismo modo Esto se ve Que también lo modifique Dejé la versión anterior Sí Esta es la otra Que sería interesante Esto es con un Break O un Exit En este caso Break en Java Tú puedes salir Desde un bucle interno Salir directamente Acabar la ejecución entera De los dos bucles Es uno de los pocos casos En los que puede tener sentido Hay debate Sobre si esto Es una buena práctica Diversidad de opiniones Entonces Aquí Si ejecutas esta Esta la que hace Voy a volver a limpiar Este que tengo aquí Lo que hace es Cuando llega ¿Qué hago? De 1 hasta End i Lo primero End i Acaba en 5 Y en esta No sé por qué J no la dejé en end j Que sería lo lógico Ya que me declaré una variable ¿Será por algún motivo? Ah, no, no, no Vale, ya sé por qué Porque lo que estoy indicando es Quiero acabar en 5-3 Quiero que siga Que esté en orden ¿No? Y que llegue a 5-3 Y ahí acabe Que no haga 5-4 Que tal Esto podría hacerlo A 5 Podría ser O a 6 Incluso ¿Qué más da? Y entonces Voy a hacerlo con 6 Venga Bueno, es que la verdad Es que son muchos Bueno, da igual Ejecuto Vale Tengo 1-1 2-1-3 4-1-5 Tengo todos los de 1 Del 2 Hasta De 2-1 a 2-6 De 3-1 a 3-6 De 4-1 a 4-6 5-1 5-2 Y ahí se para Se para en 5-3 Y sale Exit Y le indico Outer loop O sea Si no le indicara Outer loop Haría un exit De esta Pero seguiría en el siguiente Lo cual creo que nos va a meter En una bucle infinito Puede ser No No, no Porque acaban 6-6 Veis que llega hasta 6-6 No he arreglado nada Simplemente he acabado La ejecución aquí Pero como el raise note Bueno Si que se lo saltará En este caso Sería Solo exit Esto sería Haría lo mismo Que el otro Me parece Claro Déjame pensar Donde estoy Llego a 5-3 No, claro Si En 5-3 No sigue con 5 Y pasa a 6 Exit sale del bucle de dentro Un continue Que haría Se saltaría solo Ese Pero seguiría la ejecución Del bucle de dentro Vale Son herramientas que existen Esto tenéis Ya digo Lo análogo existe en Java No se os enseña Porque se considera una mala práctica Y tiene sentido en primero Que no se os enseñe Allá vosotros Existe A veces Yo personalmente Creo que a veces Si es útil Y que no ganas nada No usándolo Pero No todo el mundo Piensa lo mismo ¿Qué? ¿Cuál es el problema Que tiene estas cosas? ¿Por qué? No sabe de ellas Como Vale Y luego Es interesante Este que también No sé si lo vimos ¿No? De Para Un bucle Un bucle for Pero basado en resultados O sea Hago una consulta Que me devuelve un resource Esto es como un for each Digo Para cada variable De tipo record Dentro del resultado ¿No? Visteis los for each ¿No? Los for aún mejorados Esto es lo mismo Yo declaro una variable record Y lo que hago es utilizarla Para recorrer El resultado Este Entonces Lo que pasa es que esto lo tengo De cuando tenía esto lleno Con millones de usuarios Ahora mismo Para que tenga sentido Creo que con 6.000 Había pocos ¿No? Si hago esto Sí Parece que solo hay uno Vale ¿Qué ha pasado? Ah que Esto simplemente A ver un momento Así Vale Ahí estamos Esto le digo Me devuelves los empleados Con salario mayor de 6.000 Para cada uno de los resultados Me lo metes en la variable De tipo record Y la recorres en bucle Y haces un raise notice Para cada uno Esto por ejemplo Sí que es habitual Está aquí al final Pero así como algunas cosas Que estamos viendo Son para que suenen Y por si acaso Tenéis la herramienta Pero El querer un resultado Y después recorrerlo en bucle Puede ser interesante Muchas veces De hecho Para eso Es un poco Para lo que valen los pulsores Lo que pasa Es que digamos Que la recomendación Es hacer Siempre las cosas Lo más declarativas posibles Entendemos lo que quiero decir Por eso SQL tradicional Esto es la extensión procedimental La distinción que habíamos hecho Procedimental es Java tal Imperativos Suele ser sinónimo Quitando la perspectiva histórica Y por el otro lado Tenemos declarativo SQL está pensado Para hacer las cosas declarativas No caigáis Intentad No caer En el error habitual De la gente Por comodidad Como no se para Aprender a hacer consultas bien Pues hace cosas como esta Hace cosas como Meterse aquí en código De lo que hago Es una consulta Devuelvo todas las filas La recorro a un bucle Y hago cosas Si lo puedes solucionar Con una consulta Y con joins Deberías hacerlo Con una consulta Que es para lo que Más optimizado va a estar Y normalmente va a ser Más eficiente Esto no siempre es así Y hay unos pocos casos En los que compensa Utilizar un cursor Para hacer algo parecido a esto Un cursor es como Un bucle de estos Pero con más complejidad Digamos que especifica Es como un iterador ¿Veis iteradores en Java? Es más bien como especificar Un iterador Para recorrerlo Un cursor es eso Entonces Hay casos Que puede ser más eficiente Cuando digamos Quieres ir haciendo Un procesamiento parcial Porque si devuelves Si devuelves todas las filas Y las procesas Declarativos Procesan en paralelo Si procesas todo junto En paralelo Puede ser que petes la memoria Cuando estás procesando Ahí depende el algoritmo Si el algoritmo Se puede reducir Para irlo haciendo Por aproximaciones sucesivas En bucle Puedes que consigas Más eficiencia Con un cursor Ya digo Son los menos de los casos Es una herramienta Que está ahí Y que debería ser para eso Es bastante delicado Cuando usar una Y cuando otra Para hacerlo bien Vale Entonces La mayor parte de las veces No se debería ir tanto a ellos Desde mi punto de vista Hasta donde he llegado a saber Bueno Venga Entonces Esto está visto Excepciones Casi dejo el repaso Para la semana que viene Que quedaron cosillas por ahí Pero bueno No voy a suspender a nadie Por no Hacer las excepciones En mucho detalle Son más importantes En Java Que aquí Si alguien lo hace Más estructurado No pasa nada Todo se puede solucionar Devolviendo Ah Si Ya sé Lo que si quería Si que había un ejemplo Que era Están los ejercicios Me parece Vale A ver Teníamos Lo del procedimiento De Fibonacci Que esto algo comenté ya Las tres opciones De Fibonacci Controlando errores Y tal Hacerlos Echarle un ojo Las soluciones Si tenéis cualquier problema Me comentáis Está ahí Alguna cosilla Ya lo comenté Aquí declaré Aquí va a declarar un modo Sí Aquí esto es para que tenga Dos modos de funcionamiento Esto ya fue Por ejemplo Estos son interesantes Para entender un poquito Todo Comprobar errores Meter una variable No es que sea muy verosímil Pero simplemente Os creéis el enunciado Aunque no tenga sentido Porque es para Probar un poquito de todo Y aquí ya Este ya es largo Os recomiendo que esto es eso Intentéis hacerlo por vosotros mismos Y a ver que sale Pero ¿Cuál era? ¿Cuál era? Aquí ya me quería venir yo más Función que busca un empleado Por su NIF Y devuelve su salario Si no encuentra ese NIF Muestra una acepción Por ejemplo Aquí hago un select Ah, bueno Primero valido el DNI Que también ¿Expliqué la de validación del DNI? No Vale Hay una función Valida DNI Que la tenemos aquí Postgres DNI Esta Vale El algoritmo Lo saqué de por ahí Y es el clásico No hay Tampoco hay que sabérselo Las letras Bueno Ya habéis visto Ya sabéis Más o menos Cómo va el DNI Y la letra Elígito de control Bueno Pues eso Aquí compruebo primero Si está nul Devuelvo false Si la longitud De hecho Este es interesante Que lo miréis Que lo intentéis hacer Por vuestra cuenta El algoritmo ya lo sabéis O lo encontráis por ahí Y lo tengo de dos maneras Una más Tradicional Estructurada Basada en detección de errores Donde devuelvo nules Y otra con excepciones Vale Entonces Para comparar Es interesante Esto es un procedimiento Con excepciones Llamas al procedimiento Si no salió una excepción Es que todo fue bien Aquí devuelve explícitamente True o false Compruebo la longitud Que sea válida Es válido Por cierto Que había gente Que no entendía Lo tenía comentado Hay gente Que se me liaba Con esto Compruebo Que la longitud Sea 9 o 10 O sea Elimino Lanzo un warning Si la longitud Es menor de 9 O de 10 ¿Por qué? Porque el resto Del algoritmo Es válido Tanto para uso de guión O no Para que metas un guión Antes de la letra O no Lo hice para que valga Las dos maneras ¿Cómo consigo eso? Utilizo sub-string Para extraer El string interno Aquí saco la letra Haciendo Que me la saque Desde la longitud Del DNI Un carácter Hacia atrás El último carácter ¿Vale? Hacia atrás No, perdón Es hacia adelante Lo que pasa es que Como un string Empieza a contar en cero Como los arrays La longitud del DNI Es la posición Del último carácter Y no el final ¿Entendemos lo que quiero decir? Sí, ¿no? Es como un array Entonces, si quieres coger El último elemento de un array Es el que está en la posición Longitud del array Pues esto es lo mismo Cojo De hecho, es que es lo que hay por debajo O sea, un string Es un array de chars Cojo el último Cojo un carácter Desde la posición Longitud del DNI O sea, el último carácter Y aquí cojo los ocho primeros Con lo cual Si ha habido uno en medio Me da igual Entonces me vale tanto para nueve Como para ocho Perdón, para nueve Como para diez Si hay un guión Simplemente lo ignoro No lo miro en ningún lado De hecho, funcionaría Con cualquier carácter Quizás eso, por ejemplo Sería una comprobación a mayores Que se podría hacer Que no hice Que el carácter En la posición Que en caso De que la longitud Sea diez El penúltimo carácter Sea un guión O algún carácter válido Porque ahora mismo Si le meto un número También me lo va a pillar Lo va a ignorar simplemente ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, fue un criterio Que tomé Pero Vale, calculo la letra correcta Haciendo la división Si ya sabéis Como vaya No me paro con eso Y compruebo Si la letra correcta Es igual a la letra de input Devuelvo true Si no Fijaos que aquí Por ejemplo Estoy haciendo lo de Varios returns En distintos sitios Podría meterlo en una variable Y hacer un único return Sí Bueno Cuestión de estilos Si no Lanzo un warning Y devuelvo false Aquí estoy utilizando warnings Y devolver false En todos los casos En los que no En los que no es correcto Vamos También podría Simplificar todo esto Metiendo un return false Al final de todo Y dejar aquí El único return true Y me ahorro líneas Son cosas que Aún no tengo todo claro En las que me gustaría Pararme y aprofundizar un día Para mejorar yo también Cuestiones de estilo Pero bueno El caso Aquí está hecho de otra manera Lo que se hace es Lanzar excepción Lanzar excepción Lanzar excepción Es lo mismo Aquí es con un procedimiento Aquí es con tal Si volvemos atrás Aquí hay una comprobación De Por eso digo Los ejercicios son pocos Deberíais intentar hacerlos Son interesantes Busca empleado Recibe un NIF Y busca si ese empleado existe Y hace una comprobación De que si el DNI No es válido Ya te lanza un error Al principio Evidentemente Esto es incoherente Con el hecho De que yo he permitido Previamente DNIs válidos Incluso los he metido Para pruebas Para no complicarme ¿Vale? Que sería lo lógico Y de hecho Es uno de los ejercicios De triggers Que tengo Pero si no Es el evidente ¿No? Un trigger Que siempre que hagas Una inserción en empleados O un update en empleados Compruebe que el DNI Es válido Y si no le lanza una excepción Que no te deje Meter un empleado Con un DNI Válido Es un trigger Típico Selecciono salario Donde Si no Selecciono ese Ah no De hecho Es que aquí también Estoy haciendo modificaciones Lo llamo Busca empleado Pero está devolviendo El salario Ahora mismo Si bueno Devuelve su salario Ah no no Está bien Vale Bueno Debería cambiarle Quizás Debería cambiarle el nombre Más bien Vuelvo el salario Lo meto en una variable Vale Uso Leave not found Esto lo habéis visto ¿No? Está explicado Esto se usa mucho Vale Leave not found Y el found Si el select anterior No ha encontrado nada Si no he encontrado Ninguna fila Que cumpla Esta condición Me va a saltar una excepción Empleado no he encontrado Bien Y si no Devuelvo ese salario Punto Entonces pues Y atentos Es interesante El tema del diseño De pruebas Pues pensando Cómo forzar Las cosas Aquí me vengo Postgres Profesores Módulos No Empresa Vale Función Busca empleado Vale Pues este empleado Aquí me salta Por ejemplo Este empleado Creo que existe Porque lo cree Pero aquí Tal y como lo tengo Ahora mismo Me salta la excepción Porque no es un DNI válido Ojo Esto es porque Bueno Como lo hemos desarrollado Entendemos por qué está pasando Evidentemente Si he decidido Que los DNIs inválidos Por lo que sea Los acepto Pues no podría hacerlo así Lógicamente Más bien aquí lo que falta Es haber hecho esa comprobación Previamente con un trigger Esto que ni siquiera es un DNI Pues me devuelve Ah no espera Busca empleado Valida Ah que no tengo No me está dando el mismo error Que valida DNI No existe Porque no la tengo Y cuál estoy usando aquí Estoy usando Valida DNI Sin más Que debe ser la función Sí Creo la función Fuera Me vengo Aquí Postgres Empresa Public Validamos Ejercicios Vuelvo a crear Bueno la función da igual Porque guardo la referencia Ahora Efectivamente Vale perdón Este me da NIF no válido Antes ni lo leí Pensé que era este El error no era este Este me da NIF no válido Este me da Empleado no encontrado Aquí metí un DNI Que si que era válido Lo busqué Bueno de hecho Este alguien me lo dijo Creo Y este otro Que lo calcule Hay generadores de DNIs Válidos en internet ¿No? Empleado no encontrado ¿Vale? Bien Luego pido aquí Función sobrecargada Que devuelve Número de proyectos De un departamento Con dos opciones Recibiendo como parámetro El número de departamento O recibiendo como parámetro El número de departamento Y una fecha Entendemos lo que queremos decir ¿No? Lo habéis visto en Java ¿No? Parámetros ¿Cómo sería? Sobrecargarlo Hacer dos ¿Qué pasa? Esta tenía un poco de trampa aquí Porque realmente Aquí tenemos una cosa que Si mal no recuerdo Lo busqué Y en Java no existe Que son los valores por defecto Yo le puedo dar un valor por defecto Esto es Si no le paso el parámetro Me va a tomar el valor por defecto Lógicamente Estos solo funcionan Del final hacia atrás Me refiero Yo puedo el número de proyectos Fijaos en esta cabecera ¿Vale? Tiene un Recibe un int Y un date Pero el date Tiene un valor por defecto Si yo lo llamo Voy a crearla Por si no está Lo lógico es que yo la llame así Y funcione Pero yo la puedo llamar así Porque si solo le paso un parámetro Va a tomar como fecha La que está por defecto Con lo cual ya no necesito Sobrecargar al estilo de Java Aquí ya veo cara de novedad Aquí lo puedes hacer como en Java Puedes declararla dos veces Una con un parámetro Y otra con dos Y entonces estaría sobrecargado Igualito que en Java Pero también tienes esta opción Puedes darle a un parámetro Un valor por defecto Ahora pregunto ¿Podría yo también Darle un valor por defecto A esta de aquí? A departamento Sí Aquí sí Si se lo he dado a esta Se lo puedo dar a esta Lo que no puedo es dárselo solo a esta Y no a esta Porque entonces no sabe Cuál es el que está por defecto O sea Bueno, no sé si me estoy explicando bien Tendría que probarlo Quiero decir Básicamente que normalmente Lo haces con los últimos ¿Vale? Tampoco os metáis en Jardín Podéis probarlo más exhaustivamente Y está explicado por ahí Pero Evidentemente entendéis que puede llevar a confusión Si yo sobrecargo Si yo tengo un valor por defecto Tiene que ser claro Tiene que ser que si le pasas un parámetro Tiene que saber cuál es el que le estás pasando El que no está por defecto No entendía por qué no te salía luego Pero no sé Porque no te salía luego ¿Por qué no te salía luego? Claro, porque no te salía luego el valor por defecto Pero no estaba fijando la condición Del web Bueno, la condición Pero No entendía por qué Si estaba teniendo el valor por defecto Luego no te estaba sacando el valor por defecto Al sacarlo Es un input No es un output No, cuando haces Cuando llamas a la función Fija en el web Que era lo que estaba bien No, a ver Es que Eso Simplemente lo interesante era esto Porque esto sí que no lo conocéis Que en Java no lo hay Lo hay en otros lenguajes De alto nivel En PHP por ejemplo Esto se hace mucho también En web Entonces Si el departamento No está entre los departamentos Que existen Lanzo una sección De departamento no existente Si no Devuelvo Busco el ID De los proyectos Donde Que cumplan Las condiciones De los dos inputs Lógicamente Los inputs Siempre van a ir normalmente Donde al web Son condiciones Que quiero cumplir Entonces Y hago un return De eso Fijaos que aquí por ejemplo Hice directamente return Y abrí paréntesis Me estoy ahorrando Declarar una variable La forma más tradicional De hacerlo Sería más bien Primero hacer un select Into Y luego un return De esa variable Vale Bien Número de proyectos Esto era para testear Procedimiento Que inserta un familiar Recibe los datos del familiar Y el NIF del empleado Del que es familiar Vale Esta es interesante Esta es Todo el lío que nos metimos Que por cierto Tampoco lo elabore Y también sería interesante Para meterse en triggers Lo que pasa es que Al final lo vi muy complejo Quien se Quedó ahí pendiente Y por ahora No sé si lo Depende Ya veremos Este fin Pero bueno Es suficiente material Os acordáis que habíamos discutido El tema de que Que pasaba si Dos familiares Trabajaban en la empresa Que eran empleados Y eran familiares Al mismo tiempo Y tenías que evitar Controlar redundancias Eso es un tema Que para controlarlo Con triggers Se puede hacer Pero la verdad Es que tiene bastante complejidad Porque está muy embrincado O sea Hacen falta varios triggers Que se relacionan entre sí Y habría que testearlo bien Si alguien quiere hacerlo Para subir nota Queda como propuesta Por ahora No sé si me meteré en ello Pero es interesante Y la verdad es que Me da pereza Pero es interesante Pero es Hay que saber De lo que Hay que tener unas nociones Me parece Ya que tienen Una cierta complejidad Más que nada Porque hay que entender Bien el diseño Y nada Entonces declaro todo Con los tipos Sacándolos de la tabla Como habíamos visto Declaro dos variables Intermedias Fijaos Aquí llamo un procedimiento Aquí lo estoy haciendo Con una perspectiva Más de excepciones Hago el call Simplemente ¿Por qué? Porque si salta una excepción Ya va a saltar Punto Ya se para la ejecución Esto también es un Esto también es un break También es un go to Pero es que Los eventos son así Las excepciones ya lo son Cuando salta una excepción No se comproba ninguna variable Y vuelves al bucle Entonces Hago La valía de NI De uno de los Del NIF del familiar Del NIF del empleado Bueno Esta se me ocurrió Y al final Os recomiendo intentar hacerla Ver la solución Y si no Porque al final Tampoco es muy útil Si la comento Hasta que no lo Ah Aquí añadí una cosa Que sí que no hemos visto El returning este Vale Esto es interesante Puedes A un insert Se le puede poner Un returning Porque El insert Puede autogenerar Un campo Típicamente La clave La clave Tienes una clave Autogenerada Que es lo que estoy haciendo aquí Entonces Inserto en familiares Estos valores Le paso todos O los que quieran Menos los que no tienen Un valor por defecto Cualquiera que tenga Un valor por defecto Lo puedo devolver Con un returning Y entonces Básicamente Sé la ID Del empleado Que acabo de insertar O del familiar En este caso No sé si se entiende Supongamos que yo Quiero insertar Yo quiero insertar Olvidémonos de esta Quiero inserto un empleado ¿No? Y quiero hacer algo Tengo una tabla de auditoría Por otro lado En la que quiero meter El ID Del empleado Que acabo de insertar Pero el ID Es autogenerado No lo meto yo Entonces yo cuando hago El insert No lo sé Tengo que hacer el insert Y consultar el ID Del insert Que acabo de hacer No tiene mucho sentido Que yo haga un insert Y seguidamente haga un select Donde en el web meta Todas las condiciones Que me tiene el insert Hago un insert Y le pongo un returning Le digo Insertame en familiares Estos valores Devolviéndome El ID Que se acababa de generar Por ese insert Y me lo metes en esta variable Para Esa variable Porque quiero meterla Después en familiares Claro Es que es tal cual Este es bastante interesante Porque toca dos tablas Es bastante realista Esto es cuando metes Una función Porque quieres hacer Determinas cosas En una transacción De hecho En cierto modo Lo que pasa es que aquí No me estoy metiendo En la cuestión de Bueno Todo procedimiento Es una transacción Esta es una transacción Esto es Yo no quiero insertar Un familiar Y que cuando lo relaciono Soy familiar Con el empleado Del que es familiar Se vaya la corriente Y me quede con una tabla así Y la otra no Tengo que hacer dos inserts O los hago juntos O no los hago O atomicidad Los tengo que hacer De manera atómica Vale Volvemos sobre eso Pero Venga Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí